¡Suscríbete al canal! Se termina una sesión y estamos por reanudarla a partir de las 12 del día. Y a pesar de eso y de la pandemia, tenemos un proceso con niveles récord de participación y donde el tema son los resultados, no el proceso. Pues creo que justamente es un éxito en ese término que la ciudadanía se haya apropiado a las elecciones, que hayan ido a votar pacíficamente, que se instalaran casi 99.6% de todas las casillas, de las más de 162.000 casillas. Y como mencionabas, que además fuera un proceso electoral con tan alta participación. ¿Cómo lo viví? Personalmente, pues estuve una hora y media haciendo fila para poder votar, cosa que en mi casilla no sucedía. La gente es súper paciente, esperando que llegara el momento de votar, entendiendo además que son nuestros vecinos y vecinas los que tienen que instalar las casillas, son los que están en ese momento, son las autoridades electorales en esa casilla. Y además que son las que cuentan nuestros votos. Así que creo que es una muy buena noticia que las y los mexicanos estamos interesados en nuestra democracia, en el destino que queremos darle a nuestro país y también hacerlo por las vías legales, por las vías pacíficas y en este caso pues yendo a votar. De acuerdo. Javier. Consejera, buenos días. Usted preside la Comisión de Equidad y Género en el INE y fue usted quien impulsó, junto con algunos de sus compañeras consejeras, el hecho de que para las gubernaturas hubiera paridad en las candidaturas. ¿Cómo se sienten los resultados que llevan a varias mujeres a ser gobernadoras esta vez? Un gusto saludarte también. Buenos días. Y bueno, me parece muy importante que por primera vez en la historia, y dependerá de los resultados, pero habrá entre seis y siete mujeres siendo titulares de poderes ejecutivos al mismo tiempo. Eso nunca ha pasado en nuestra historia. Habíamos tenido solamente siete consejeras electas y dos interinas, nueve en total. Así que estamos avanzando muchísimo a nivel gubernaturas. Creo que falta mucho por hacer, pero creo que es una muy buena noticia tener a seis mujeres titulantes de poderes ejecutivos. Como bien dices, costó trabajo, una decisión que impugnaron autoridades, partidos políticos, personas. Y al final de cuentas, la Sala Superior y nosotros, por distintas rutas, obligamos a los partidos a postular siete mujeres. Y creo que esto es una buena noticia. Creo que además es un ejemplo para todas las mujeres del país, que pueden ocupar cualquier espacio de elección popular en nuestro país, y que tienen que hacerlo en contextos libres de violencia. Creo que eso es lo que tenemos que analizar, cómo les garantizamos que puedan competir sin ser estereotipadas, violentadas. Y, por supuesto, cómo incidimos positivamente desde el tema de educación, por supuesto, desde el tema cultural, pero desde el tema de estos reglamentos, acuerdos y resoluciones que nos podemos dar para ir garantizando estos espacios libres de violencia. Yo creo que ese es uno de los grandes avances de esta elección, junto con la representación de grupos de la diversidad sexual, grupos indígenas. Pero creo que en la parte oscura del proceso, no el día de la jornada, sino en la campaña, está la violencia. Y la violencia es donde el crimen de pronto aspira a convertirse en el gran elector que determina quién puede llegar a una candidatura, quién se tiene que hacer a un lado. ¿Cuál es el balance que hace en ese sentido, consejera? El balance que hacemos es que, bueno, hay violencia en nuestro país por distintas razones, no todas directamente relacionadas con el proceso electoral, que en el marco del proceso desafortunadamente fueron asesinados y asesinadas 20 y 30 personas ya un día antes de la elección. Y, por supuesto, pues hay contextos en que hay violencia por el crimen organizado, por el narcotráfico, incluso en comunidades y pueblos indígenas por los límites comunitarios, o por ver si pasan del sistema de partidos al sistema tradicional. Y, obviamente, conflictos muy añejos, que no todos tienen que ver con las elecciones, pero que se magnifican con esta lupa que es el proceso electoral, y más cuando es por primera vez en todas las entidades federativas, y con más de 20 mil cargos de elección popular. Así que creo que tenemos que hacer ese análisis muy claro, y creo que la ciudadanía sí lo expresó. Yendo a votar pacíficamente el día de la jornada a las urnas, creo que nos da una muy buena lección de por dónde tenemos que conducir las actividades, tanto las autoridades electorales como los partidos políticos, y las personas que estén compitiendo por una candidatura. Y sí, claramente tenemos también que incidir, por ejemplo, desde la fiscalización en prevenir que recursos ilícitos, particularmente en este tema del crimen organizado, del narcotráfico, financien candidaturas y partidos políticos. Hay que colaborar con otras instancias del gobierno mexicano, justamente para tener acceso a otros datos que nos permitan, entonces, detener el flujo de recursos ilícitos en las campañas electorales. Consejera, a la vuelta de la esquina tienen otra elección, tienen el 1 de agosto la elección, consulta sobre los expresidentes. Entonces, la Secretaría de Hacienda no le dio dinero al INE para hacer esta consulta. Le pregunto, ¿habrá consulta el 1 de agosto? Y en su caso, ¿cómo será esta? Sin duda, habrá consulta, es nuestra obligación constitucional y vamos a cumplir con ella. Sí, no tenemos los recursos, porque cuando enviamos nuestro presupuesto, no se había aprobado la consulta. Creo que también esto es un aprendizaje para nosotros, pues en todos los años tendremos que presupuestar, que puede haber al menos una consulta popular, etiquetarlo, por supuesto, si no hay consulta, pues no se utilizan esos recursos, lo vamos a hacer con economías. Para esto, además, es muy importante que, como bien señalas, se está acabando este proceso electoral. Tenemos ya gente capacitada, que les vamos, obviamente, se les va a preguntar si quieren también integrar estas mesas receptoras de opinión. Yo propuse que pudiera hacer esta consulta tanto en papeleta, empresa física, como por medios electrónicos, en este caso una electrónica, entre el INE y otras entidades federativas que podían prestarla, porque hay estados que también tienen urna, pero van a tener un proceso similar. Teníamos alrededor de 1.500 urnas, pero yo creo que hay que ir avanzando justamente en este esfuerzo de ahorrar recursos, no tener que ir a imprimir actas, papeletas, no tener que distribuirlas por todo el país y un largo, etcétera, tener los resultados en lugar de hoy que estamos haciendo estas jornadas de cómputos distritales y por circunscripción, poderlos hacer ese mismo día porque los tenemos con medios electrónicos. Entonces, va a ser solamente física, estamos instalando unidades territoriales y mesas receptoras de opinión, alrededor de 50.000, estamos justamente también ajustando el número en función de los recursos que tengamos. Pues muy bien, pues vamos a seguir atentos, por supuesto, a eso, a la organización y luego a ver los efectos del resultado, que ese ya no le toca al INE, le toca a quien haga la interpretación de la pregunta esta de los actores políticos del pasado. En fin, consejera, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, me hubiera encantado ir presencialmente, pero reanudamos sesión en unos minutos, así que me fue imposible. Muchas gracias. No se preocupe, la próxima la hacemos acá. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias, consejera. Y gracias, Javier. Gracias, Manuel, muy buen día. Hizo verte por acá. Igualmente. Gracias. Nosotros vamos a un corte, rezamos. Marta Lamas, Mauricio Merino, aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.